Parte epidemiológico, coronavirus. Durante el día de hoy se han registrado cinco nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. De las 12 muestras que analizaron el día de hoy, 11 resultaron negativas y una muestra se encuentra aún en proceso de evaluación. Parte policial de incumplimiento del DNU que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio. Fueron detenidas 118 personas en la vía pública y se secuestraron 12 vehículos en toda la provincia, incluyéndose los sumarios penales correspondientes. En el día de mañana solo están autorizados a circular a aquellas personas cuyo número de DNI es impar. La colonia Meronita, el día 8 de abril se le hizo la extracción de muestra para dar el alta, la cual fue negativa. Posterior a eso, permaneció durante 15 días en aislamiento estricto posterior al alta, días que cumplió en el día de ayer. De manera que en este momento se encuentran bajo la cuarentena social obligatoria en la que estamos sometidos todos. Su actividad productiva está habilitada en su totalidad y ellos pueden transitar de acuerdo al número de documentos que les permita hacer algún trámite a las localidades venideras. El comité de crisis en realidad hoy estuvo, tuvimos prácticamente todos abocados a la reunión de gobernadores con el presidente de la nación. La reunión se hizo por videoconferencia, primero hablaron los gobernadores y escuchamos un informe provincia por provincia de todos los gobernadores. De alguna manera la provincia de San Luis estaba con las provincias que, habiendo tenido casos, no se han producido casos de hace varios días, varios días. En mi informe hice una descripción de cómo hemos hecho la provincia, que siguieron todos atentamente. Ratifiqué que la provincia estaba cerrada como otras provincias. Expliqué la forma. Nosotros somos parte del corredor bioceánico, así que dejamos bien aclarado y bien explicado cómo hacemos para que el corredor bioceánico puedan circular los camiones de carga y descarga, el transporte, para abastecer a todo el país y lo que sea en el trayecto y sobre todo la llegada a Chile. También explicamos cómo hemos focalizado la lucha contra la pandemia en tres zonas rojas. Explicamos las zonas naranjas y explicamos la zona amarilla, el campo, el campo y los parajes. Bueno, contamos qué pasaba con nuestro agro, que está plenamente trabajando. Explicamos las industrias, destacamos ARCOR y LA VAGLE, que son industrias alimentarias muy, muy fuertes y conocidas en todo el país, que están trabajando al 100% y qué vamos a hacer con las otras industrias, etc. Compartieron el criterio que yo he explicado aquí de que las medidas que sean de flexibilización las hacemos con mucho temor. El presidente quedó muy conforme, dijo que estábamos trabajando bien y en un momento hizo un elogio a la autopista de la información porque en la imagen que ellos reciben en la transmisión salía la figura de San Luis con una muy buena imagen. El presidente va a hablar mañana al pueblo argentino y va a dar su opinión y las decisiones que tiene acerca de cómo sigue la lucha contra la pandemia.